Vamos a enfocar el trabajo. Hoy os propongo hacer una sesión en la que simplemente programéis lo que queráis, o sea, practiquéis con este concepto de herencia, avanzar en los contenidos y avanzaremos el martes, ¿vale? Entonces, y se trata de reforzar o de acabar de entender todas estas cosas que estamos viendo de herencia en Java, de herencia en orientación a objetos estos días. Para trabajarlo, bueno, como os he dicho un montón de veces, no hay más manera de aprender, o no hay mejor manera de aprender a programar que programando. Así que, os propongo, en el ejercicio que ya estábamos trabajando, podríais seguir trabajando, ¿vale? Os pongo dos opciones, que cada uno de vosotros elegir la que queráis, ¿eh? Seguir trabajando en el ejercicio en el que estábamos trabajando, ¿vale? Este, los bloques que rebotan, o sea, las bolas que rebotan con los bloques, hacer un pequeño brick breaker, el otro día nos quedamos por este tema, o sea, es lo que tenéis recogido en este ejercicio, que lo he redactado, lo he ampliado un poquito para que tengamos trabajo para hacer, entonces nos quedamos en el bloque rompí, ¿os acordáis? Que teníamos algunos bloques, pero podíamos hacer de ese bloque de dar al bloque rompible, bueno, pues os propongo seguir en esa línea con bloque rompible, y con algunas otras ideas que juegan con esta misma generación de herencia, para conseguir un juego que además, pues, incorpora una puntuación, incorpora una pala que se mueva con la que se puedan rebotar las cosas, que las bolas se pierdan por abajo, bueno, sería un poco lo que, digamos, completar o hacer un juego un poco más realista, ¿no? de un brick breaker, no solo una base como la que teníamos el otro día, y todo esto jugando siempre con la herencia que estamos viendo, una clase power up, que tenga un power up que si le das, pues te añade puntuación, ¿vale? y ver como todo eso, acordaos que hemos dicho estos días que la herencia tiene tres objetivos, tres ventajas, tres intenciones, la primera es evitar la duplicidad de código, ¿vale? no duplicar código, hacerlo solo en un sitio, pues lo que hacemos cuando entramos en una clase padre, de la cual heredan las hijas, la segunda es poder generalizar, es decir, si yo quiero tratar objetos que se muevan por pantalla, pues en lugar de tratar cada clase por un lado, en lugar de hacer un montón de ifs, si lo que tengo es un bloque, hago no sé qué, si lo que tengo una bola, hago no sé qué, pues generalizo y digo que tengo bloques animados, o sea, objetos animados, y esos objetos animados se mueven y se visualizan por pantalla, y el tercer gran uso, la tercera gran intención de la herencia es la extensión, o sea, facilitar la extensión, la ampliación, la fiabilidad de nuestros programas, de nuestro código. Vale, y digamos de que de esta tercera va este partitio, ya tenemos una base que hay bolas y bloques rebotando, moviéndose, bueno, pues es mucho más fácil partiendo de esa herencia añadir elementos, ¿vale?, ampliar el proyecto que teníamos. Pues os propongo algunas líneas en las cuales ampliar, podéis ir trabajando en estas, o se cobre, en el orden o el poco que queráis, ¿vale?, porque son relativamente independientes. Vale, esa es una opción, como sé que a veces también nos aburrimos de estar todo el rato en el mismo ejercicio, o uno se nos atasca y es como, Dios mío, necesito limpiar la cabeza, os preparo una segunda opción que es, bueno, pues como está de moda, una variante del Wordle, a la que he bautizado con toda humildad, ¿vale?, no pretendo que sea una palabra que se ponga de moda, pero vamos, para adaptarlo a la asignatura, objeto, ¿sí? Entonces os voy a contar un poquito de qué va este ejercicio, que está menos desarrollado, pero os lo voy a contar visualmente. Vale, supongo que quien más, quien menos, habréis ido a hablar del Wordle, o habréis jugado algunas veces, si no, no pasa nada porque es bastante sencillo, bueno, por eso también se ha puesto tan de moda estos cosas, ¿no? Es un juego muy sencillito, tiene mucha menos animación, es un juego, de hecho, interactivo, hay dos tipos de juegos, o dos tipos de aplicaciones, hemos visto las aplicaciones en tiempo real, que están todo el rato ahí modificando, este es un juego interactivo en el que si no haces nada, no pasa nada, o sea, se mantiene la pantalla parada hasta que tú interactuas. Entonces, básicamente, tiene dos elementos, el elemento del tablero en el que se juega, esto si alguna vez jugó al Mastermind, o a un juego de estos antiguos en parejar colores, es muy parecido, es una variante moderna, bueno, lo que pasa es que es, algunas reglas son un poco diferentes, pero no, en la vida es difícil inventar cosas completamente nuevas, ¿no? Hay una palabra secreta, de cinco letras, y esa palabra es la que hay que adivinar, entonces lo que vas haciendo es intentos, ¿no? Entonces, para hacer los intentos lo que tienes es una serie de letras en las que elegir, esto como os decía, es el tablero de juego, y esto son, lo he llamado teclas en mi suposición o en mi propuesta, son las teclas con las que puedes interactuar, entonces tú básicamente interactúas aquí, y vas intentando adivinar la palabra secreta, entonces vas teclando cinco letras, las letras te van apareciendo, y según te van apareciendo, cuando completas una línea, ¿vale? Las líneas tienen cinco, esto también se podría configurar para que lo valen cinco, fueran seis, siete u ocho, de hecho hay variantes de todo tipo ya por ahí que podéis encontrar, si queréis podéis abrir un Wordline en internet, y si no habéis jugado nunca, ahora podéis abrir en dos minutos y en seguida jugáis y pilláis la mecánica. De manera que cuando ya completas una línea, esto lo he llamado intento, lo que hace el Wordline es decirte cuánto has acertado, y cuánto has acertado es con respecto a la palabra secreta, las letras que son las mismas pero en distinta posición, y esas las marcas con un naranjito amarillo, y las letras que son las mismas pero en la misma posición que te las marca el verde. Si hay repetidos, funciona de una manera en la que, si por ejemplo hay dos letras repetidas y tú solo pones una, pues te la pone correcta, pero si hay dos letras repetidas y tú pones dos, te pone las dos correctas, y si tienes dos letras repetidas y tú pones tres, dos de tus tres letras son correctas y la tercera no. Digamos que también marca un poco esa idea de que las letras que están en la palabra secreta son correctas pero si las demás pues no son correctas. Y las que no son correctas por cierto las marcan gris. Entonces tú tienes que ir adivinando con los intentos que has hecho pues cuál es la palabra secreta. Entonces no se trata tanto aquí de jugar sino de cómo implementaríamos esto. ¿Vale? Hay muchas maneras de hacerlo pero os propongo una que además os doy ya luego os enseño el código os lo doy medio programada. Mi propuesta es esta. Bueno, la idea de la orientación a objetos siempre es vale, ¿y ahora cómo puedo programar esto orientado a objetos? Entonces hay se podría hacer de varias maneras ¿vale? Os propongo la siguiente. Mi objeto básico voy a llamarle letra o elemento porque luego voy a generalizarlo pero en principio letra. ¿Y qué es una letra? Todos los cuadraditos que vemos. O sea, esto es una letra, esto es una letra, esto es una letra, le he puesto unas pocas, ¿vale? De ejemplo, en realidad todos estos cuadraditos son letras, todos estos cuadraditos son letras. ¿Sí? Aquí vemos que tenemos letras vacías que tendremos que rellenar. Pero básicamente lo tenemos que rellenar de letras mi tablero. Entonces esto va a ser mi objeto base. Pero con el objeto base muchas veces necesitamos crear cosas contenedoras, ¿no? Como hemos hecho estos días. Entonces aquí ¿cómo se agrupan, cómo se estructuran estos objetos base? Pues, hombre, se podría hacer de más maneras pero las dos principales que creo que hay aquí que os propongo es cada una de estas líneas con las que vamos intentando adivinar la palabra secreta es una combinación de letras. Vale, le he llamado combi o combi5 o combinación podéis jugar con esa serie de términos, ¿no? Es una combinación de letras. Pues es un contenedor que tiene 5 letras y que podemos ir llenando una a una hasta que se llena del todo. Cuando llenamos una combinación pues tiene que haber una lógica que compare esa combinación con la palabra secreta. De hecho, la palabra secreta en sí misma también sería una combinación. Vale, la palabra secreta es una combinación de unas 5 letras lo que pasa que es aleatoria o entre una serie de palabras existentes. El Wordle original funciona con un diccionario, ¿vale? Hay cientos, miles de palabras de 5 letras correctas en castellano. Para no liarlo con eso voy a hacer palabras al azar o propongo implementar palabras al azar. O sea, coger de las 26 letras 5 al azar y con eso formar una palabra que puede no tener ningún sentido ni ser pronunciable, ¿vale? Pero ahora de momento no os preocupéis de eso. Vale, pues eso sería la combinación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero objetos letra y con esos objetos letra formamos objetos combinación. O sea, una clase letra y una clase combinación. ¿Qué va a ser la clase combinación? Un conjunto de 5 letras. ¿Cómo se puede implementar? Pues por ejemplo con un array de 5 letras. Por ejemplo, con un array list de 5 letras. ¿Vale? Este sería uno de los casos en los que un array podría estar bien porque el tamaño es conocido a priori y no va a crecer. ¿Os acordáis cuando hablamos de arrays y de array lists? Normalmente utilizamos arrays porque son más cómodos porque no tienen las imitaciones de tamaño porque los podemos ampliar todo lo que queramos porque no tenemos que conocer a priori. Hay veces que a priori sí que conoces el tamaño de una estructura, ¿vale? En este caso de la combinación pues como máximo va a tener 5 luego perfectamente está implementada. Esto os voy a dar al esqueleto, ¿eh? Entonces en la clase combi ya está implementada a ver si os enseño y es una combinación es una array internamente y una array de 5 letras. Y por otra parte ¿qué otra estructura que puede ser importante? Pues claro, el teclado tiene una característica especial y es que hay una letra solo de cada, de cada y la puedes ir tecleando. O sea, aquí puedes ir haciendo clics y van apareciendo cada letra que tecleas y van apareciendo en la combinación que toca, ¿vale? Ahora por ejemplo en cuanto a este brota que está, digamos, por acabar en cuanto se acabe se convierte en colorines y te pasa a la siguiente línea. Pues con la siguiente línea preferías iniciar 5 letras y te lo convierte en colorines y te pasa a la siguiente. En el Wordle original cuando llegas a 6 intentos y no has adivinado la palabra pues pierdes y si adivinas la palabra secreta antes de 6 intentos pues ganas. Vale, entonces este teclado también es un objeto que podemos modelar. Entonces cuando se tiene una clase yo la he llamado opciones que es la que guarda una letra de cara que tenemos que visualizar en un teclado abajo para luego poder hacer clic, reconocer cuando hay un clic y en función de eso esa letra, digamos, moverla o copiarla y moverla, ¿no? Porque cuando yo puse aquí una F que es lo que voy a hacer duplico esta F y pongo una F aquí. Y luego puse aquí una Y, la duplico y pongo una Y aquí. O sea, lo que voy haciendo es duplicar las letras de abajo y las añado a la combinación que toque en el tablero radio. ¿Sí? Esa sería la lógica. Pues como no quería, para lo que estamos haciendo ahora me interesa más la herencia que la lógica, la lógica os la doy a programar. ¿Vale? Para os enseñar. Me importa la herencia. Entonces, claro, y diréis, aquí que herencia hay. En principio, yo hice alguna herencia entre letra, opciones y cómplice. Pensad siempre en es un. Una combinación es una letra. Una letra es una combinación. Opciones es una letra. Una letra es opciones. Una combinación es opciones. Aquí, cuidado con esto porque son falsas herencias. ¿Te parece? Como puedes pensar a veces que la combinación es más que una letra, pues puedo hacer herencia ahí. No, pero es más que una letra nos indica que hay herencia. ¿Vale? Tiene que ser una letra o una letra tiene que ser una combinación. No es el caso. Muchas veces, a veces, hacemos falsas herencias cuando lo que queremos hacer es composición. Y aquí pensar en que nos va a encajar mucho mejor. Que una letra es una cosa, que una combinación es una letra, una combinación tiene letras. Si la palabra tiene nos encaja mejor que la es, es que hacemos composición. Entonces, que tenemos una clase combi que contiene, que tiene, cinco letras. Y una clase opciones que tiene 26 o las que sean, el número de opciones que haya letras distintas. ¿Sí? Esto es composición. ¿Cómo se resuelve la composición? Pues es muy fácil. O sea, a veces, ¿cómo teorizar respecto de la composición? Pues, atributos, ¿vale? La clase opciones tendrá un atributo que consistirá en 26 letras. La clase combi tendrá un atributo que consistirá en 5 letras. ¿Vale? O sea, se compone la clase combi y se compone las las opciones de objetos de tipo letra. Hasta aquí no tendría sentido hacer herencia. De hecho, si modeláramos esto, mi propuesta sería este dibujito. Este símbolo representa composición, ¿vale? Pues aquí no hay herencia. Las opciones se componen de letras, ubica combinación se compone de letras y en juego, si queremos también hacer una clase para que tenga toda la lógica, tenga toda la información y tenga grupo de todo el juego, pues el juego se compone, tiene, un objeto opciones, que son las letras y las teclas disponibles, y varios objetos combis. Una combi que es la palabra secreta y hasta seis combis que van a ir siendo las líneas que luego visualizamos. ¿Sí? O sea, estamos haciendo el modelado en objetos, en clases, para poder implementar. ¿Eso sería esta propuesta? Se podría hacer de más formas, pero esto parece bastante lógica. Siempre que veáis un problema y queráis hacer el diseño orientado a objetos, pensad en de dónde salen los objetos en el problema. Y siempre normalmente empezamos en los objetos más básicos. ¿El objeto más básico cuál es? ¿El ladrillo más pequeño con el cual yo puedo construir? Pues la letra, en este caso, ¿no? Vale, y a partir de ahí voy construyendo objetos un poco más compuestos, un poco más elaborados, ¿no? Pero es fácil que aquí no hay letras. ¿Qué nos permite hacer la herencia? Generalizar. Entonces, la propuesta en la vuelta del correo que os hago es vamos a hacer un wordlet perdón que no solo permita letras sino que permita cualquier cosa. Por ejemplo, que permita colores, por ejemplo, que permita números, que permita iconos, que tenga figuritas de Pokémon, que tenga figuras geométricas, que tenga letras con tildes. Y diréis, ¿tenemos que hacer 20 programas distintos? Con herencia no. Con herencia podemos hacer solo una lógica, podemos generalizar el tratamiento y decirme, da igual que sean letras, que sean números, que sean gráficos, que sean figuras geométricas o que sean letras con tildes. Son objetos sobre los cuales puedo construir la lógica de un tablero que vaya haciendo combinaciones, que vaya mirando si esas combinaciones son iguales que una palabra secreta, que en lugar de una palabra será una combinación numérica o una combinación de colores, que me va informando sobre si es correcto o no es correcto, sobre si está en su sitio o no está en su sitio y que finalmente me diga si ha ganado juego o he perdido juego. ¿Veis? Esto siempre va a ser la lógica con la cual planteemos problemas de herencia. Tengo un problema que se generaliza. Entonces podría hacerlo resolviéndolo de formas independientes. ¿Qué perdería? Pues perdería muchísimo tiempo. ¿Vale? Porque estaría repitiendo muchas veces lo mismo. La lógica del Word original y la lógica del Word numérico no es diferente. La programación puede ser perfectamente la misma. Lo que pasa es que aquí en lugar de tener letras tenemos números. ¿Sí? Y aquí en lugar de números o letras tenemos colorines. ¿Qué colorines? Los que tú quieras. O sea, este objeto de abajo que he dicho que sería opciones pues son los colores disponibles. En el caso de los números las opciones son los números disponibles. Los dígitos disponibles. En el caso de los gráficos pues los gráficos disponibles. ¿Sí? ¿Veis? Como pensamos esto es súper importante en informática, ¿vale? Somos los ingenieros y ingenieras informáticas somos expertos en generalizar. Somos expertos en ver un problema que se puede afrontar con distintos casos particulares pero que el problema es el mismo. Y ahí es cuando aplicamos abstracción. Ahí es cuando generalizamos. La misma jerarquía que se he propuesto antes que no tenía herencia esto ya es lo que resolvería el ejercicio, ¿vale? Fijaos que esto va a ver lo mismo. Tenemos letras ahora los voy a llamar elementos que se combinan intentos que tienen un montón de opciones que son las que forman el teclado y con todo eso se hace el juego pero aquí en lugar de definir letras que es algo concreto único y puntual definimos un concepto abstracto que es elemento. ¿Qué es elemento? Pues una palabra que he inventado para definir lo que tienen en común una tecla con letra una tecla con número una tecla con gráfico una tecla con color o lo que sea que me quieran inventar con las teclas o con los cuadraditos. ¿Veis? Que se llama el cuadradito o sea, como sea que os venga mejor acordaos que el nombre de una clase abstracta siempre es un nombre que no va a ser fácil porque no estoy viendo elementos en un Wordle estoy viendo letras o estoy viendo números o estoy viendo coloritos. ¿Bien? Y de esta clase abstracta es donde hago la letra. Digo, vale me puede interesar un Wordle en el que haya letras pues letra hereda de lena me puede interesar un Wordle en el que haya colores pues color hereda de lena cuando tenga todo esto contado hacer un Wordle de colores será tan fácil como crear un objeto de opciones de colores en lugar de otra cosa y que sobre ese objeto de opciones funcione el Wordle que cree combinaciones que mire las palabras clave que cree una palabra secreta en la teoria y más o menos. ¿Quiero que sea de letras? Pues me creo las opciones partiendo de 26 letras ¿Quiero que sea de números? Pues me creo las opciones partiendo de 10 números 10 dígitos y así sucesivamente y aquí ampliar será muy fácil porque es como vale, me creo una nueva clase hija en lugar de colores tenga figuras la llamo figura me creo un elemento con 15 figuras y ya tengo un Wordle que funciona con figuras ¿Ok? se va a enseñar funcionando este sería el de números ¿Vale? O sea, esto es lo que esto es lo que hay que conseguir ¿Vale? Y ya lo tengo resuelto Entonces tecleo 5 números me dice cuál es el secreto bueno, obviamente calcula aleatoriamente una combinación secreta le digo otros cuantos o sea, los he puesto ahí un poco sin criterio o sea, no he seguido un buen un buen una buena manera de encontrar la combinación ¿No? Pero ya veis ahí bueno, pues está el 2, el 0, el 6, el 7 alguno se repite obviamente, ¿no? parece que alguno se repite porque no me han salido 5 bueno, pues a partir de eso ya iré haciendo pruebas pero igual que tengo estos números voy a ejecutároslo ahora con colores ¿Esto qué es? Pues es lo mismo las opciones que tengo abajo son instancias de la clase color en lugar de instancias de la clase número o instancias de la clase letra o sea, mis objetos de base mis pequeños ladrillos son de otra clase pero esa clase también hereda del mismo sitio y como el tratamiento lo hago genérico hago el tratamiento sobre elementos me da igual que ese elemento sea un número sea un texto o sea, sea una letra o sea un color ¿Sí? Entonces aquí voy clicando el color el color aparece arriba y cuando acabo la línea de 5 pues me dice cada color si está correcto o no está correcto si está en su sitio o no está en su sitio y así sucesivamente iría haciendo ¿Vale? Bueno he simplificado porque aquí el Word original tiene teclas de borrar y teclas de aceptar entonces aquí es como que no te puedes equivocar si te equivocas pues te apañas ¿Vale? O sea, te tecleas 5 cosas y pasas a la siguiente opción digo por simplificar la propuesta Ok entonces lo que os para no o sea, hacer todo esto nos llevaría más tiempo entonces lo que os he dado es el código ahora os lo enseño en el repo de toda esta parte ya codificada entonces lo que habría que hacer son las clases hijas ya tenéis todo el objeto la combinación las opciones y el elemento ya codificados hay que añadir a eso las clases hijas obviamente entonces lo que está codificado y ahora os enseño el código está en el repo es este tema 2 si no lo tenéis sincronizado hacéis el pull y os aparecerá lo subí el otro día tema 2 punto ejercicios punto objeto si lo ejecutáis os va a sacar el tablero funcional pero claro los elementos lo único que hacen de momento es dibujar el rectángulo blanco entonces la clase elemento que ya existe puedes crear un tablero con elementos y te dibuja objetos blancos y de hecho lo he sacado aquí a consola para que veáis si haces clic en cualquier elemento te va a decir se ha añadido elementos o sea, se está añadiendo elementos aquí pero como son blancos pues no se está viendo nada y cuando añades el quinto pues se añade los 5 elementos se comprueba la línea y empiezas un nuevo intento en la siguiente fila o sea, fila 0 ya ha sido intento fila 1 empiezas a hacer intentos o sea, la lógica está toda programada lo que pasa es que los elementos como son todos en blanco pues nada puedes ir añadiendo elementos todo el rato que quieras y al final cuando llegas a la fila 6 pues ya te dice juego acabado con fracaso aquí abajo te da un feedback de qué ha pasado obviamente como no he resuelto nada pues el juego acabado con fracaso entonces sobre eso hay que añadir las clases aquí podéis empezar por la que más rabia os dé por la que más sencilla veis la de texto, la de los dígitos quizá sea la más sencilla son solo 9 o sea, 10 números 10 dígitos y sería añadir a este código que fijaos que ya tenéis aquí la clase MyObjectOtl las opciones que os decía antes que las opciones son simplemente una lista de elementos la combinación que como os decía es una lista de elementos que podría ser un array en este caso lo he hecho con una lista para generalizar pero podría ser un array si quisieras implementarlo en este caso y el elemento que tiene toda la base que necesito para hacer un elemento como lo quiero visualizar en una pantallita pues tiene la posición x y y el tamaño es supuesto que son cuadraditos ¿vale? entonces en vez de ancho y alto tiene solo tamaño y el tamaño es tanto el ancho como el alto o sea, esta x y el tamaño es la dimensión y la posición de cada uno de estos cuadrados que estáis viendo objetotl es la ventana o sea, esta ventana es la que llamo la clase objetotl y el estado lo he dejado ya preparado es, claro qué diferencia hay entre que esté aquí abajo que esté aquí arriba que sea correcto que no sea correcto que sea tal pues eso lo he modelado con una clase y esto ya lo hemos visto más veces como el número de estados que puede tener cada objeto cada elemento cada letra es limitado depende del juego ¿no? pues lo he puesto como un número bueno, entonces cada uno de estos objetos a los que llamamos elementos o es una tecla o es un intento o es un fallo en cuyo caso se pondría gris o es una cierta simposición en cuyo caso se pondría amarillo o es una cierta composición en cuyo caso se pondría amar ¿sí? entonces lo que os propongo como os decía en esta clase es coger el ejercicio que os apetezca si queréis seguir con el anterior y si queréis cambiar y refrescaros un poco de concepto empezar con el objeto este y a practicar con la herencia y me vais preguntando dudas problemas no solo de estos ejercicios sino de cualquier cosa de las que no tengáis alguna duda algún problema o algún código que no os funcione de la asignatura ¿vale? en principio lo que hemos visto hasta ahora pero si queréis preguntarme alguna otra cosa que todavía no hayamos visto sin problema por mi parte venga ánimo chicos chicos ya sabéis programar se aprende programar voy a dejar aquí el pues si os queréis inspirar con este lo tenéis en el financiado que no hayamos visto o no hayamos visto lo tenéis que no hayamos visto Gracias por ver el video